Hola Vale, ¿cómo andás? Bueno, solamente quería felicitarte por el show del otro día. La verdad que la pasamos muy lindo. La banda sonó muy, pero muy bien. Muy lindo el lugar, el ambiente, la compañía, todo, todo. Nos cargaste las pilas a todos. Felicitaciones, un abrazo grande y bueno, a seguir en el camino de lo que nos apasiona. Chau, chau. No vale insistir, oh no, si dejaron de reír.